¿Cómo puede decir que es una ley que tiene que ser prácticamente igual o un poquito más o menos de las situaciones que se generan a nivel local? ¿Mucha suspicacia ocurre realmente en torno a este tema? Lógicamente pues está la tentación, la gente, los tiempos que se dieron no son los tiempos naturales de una forma. Y sobre todo que se ve en lo que se han quedado en el principio, si el resultado electoral no les era favorable, pues sí, desaparecerá la Gran Comisión. ¿La tentación puede estar? ¿Tienen los elementos o los reglamentos para poder llevar a cabo? ¿Rescatarán la Gran Comisión? No, no, no. No, 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 eso es un tema que se le entra a la coordinación, pero también ahí es donde se pueden hacer algunos cambios para, lógicamente, afectarle o gustarle a las facultades que por mayoría debería tener un partido o una función. La comunicación social, José, también es uno de los pacientes y hay un tema muy grande que también queremos. También conocer respuestas entre el tema. ¿Podrá quedar para esta siguiente legislatura ese tema o todavía haría más que platicar? Yo creo que el trabajo ya se había hecho en su momento, creo que había dos diferentes puntos de vista, pero todo se puede complementar. Y yo lo que te digo, lo que siempre he dicho es que tiene que existir un equilibrio en la promulgación de las dones para que no se genere una situación que genere un desnudio. Finalmente, la organización de los propiedades para poder necesitar sentimientos circulares. Tenemos conocimiento que hay un privilegio que ya la multa juega más de mil y casi mil millones de pesos que no pasan con el desnudio. Es imparable. Ahí creo que es importante que la Fiscalía también tiene facultades para intervenir en ese tipo de cosas. Y hay un artículo después del año que tal vez o que implica como el rito de vender cuando se están vendiendo el problema que se está generando. Tengamos cincurones de miseria alrededor de la ciudad provocada por, en este caso, muchos otros que no paran los que decidan de desnudiar y vender como a enbreyer. Cuando no tienen servicios de servicios básicos de luz, de agua, de dientes, a generarse la problemática. Pepe, discúlpame, mencionaste un tema de Fiscalía. ¿Sigue siendo el recurso? ¿Le siguen dejando nada a esta persona? Al final de cuentas produjeron una roja ahí. ¿Está bien lo produjeron? ¿Están siendo el recurso? ¿Qué pasa con eso? ¿O en qué no firman? ¿O realmente no hay el dinero? Sé que en este periodo extraordinario se van a ocupar temas. Se van a empezar la Fiscalía. Sí, locamente, si no tienes dinero, vas a ir prosperando. No, es evidente que creo que debe de haber un equilibrio, tanto en seguridad como en la Fiscalía, para que los dos tengan recursos. Uno es preventivo y el otro es operativo, más que operativo, es investigador. Entonces, creo que ahí es donde debe haber un equilibrio, un cambio de recursos para que no sean funcionarios. ¿Ahorita no se puede? Nosotros aprobamos un ejercicio importante, hay que analizar cuáles son las necesidades del Fiscal y creo que es uno de los puntos torales de los que nos podemos generar en un tipo de conflicto político. Entonces, el hecho de que la seguridad no puede compensarse, a contrario, tenemos que haber en el cambio de la política. ¿Pero el Fiscal ya compareciendo, o sea, ya saben cuáles son sus necesidades? Sí, y prácticamente son del mismo grupo político, ¿no? A mí sí me llama la atención el que no le den las herramientas para que pueda trabajar así. No sé, creo que es toral, es trabajo en la Fiscalía, porque son los que ponen a disposición a los delincuentes. Y si no tienen los elementos, creo que ahorita no va a ser. ¿Buscarían reforzar ese presupuesto en la siguiente legislatura? Es una de las prioridades del tema del Seguridad de la Constitución. Oye, Pepe, ¿sabes qué? ¿Cuántos temas están pendientes? ¿Orto o cualquier candado se quedan a la derecha?